La renovación de los permisos de funcionamiento se la realiza cada año, sin embargo la mala costumbre de los propietarios de diferentes negocios hace que sea el último día donde se aglomeren para obtener el documento. Y lamentablemente hasta la presente fecha el Ministerio de Salud no se ha pronunciado, entonces eso significa que no existe prórroga para tramitar este permiso y estaremos iniciando nosotros desde el día lunes los controles. El plazo venció hoy, a partir del lunes se procederá a notificar a los incumplidos y en tres días se empezarán a cobrar las multas. La multa es carísima, la multa es $1.460, cinco remuneraciones básicas del trabajador en general. Esta cantidad debe ser cancelada de inmediato, de lo contrario iniciarán los embargos. Y dicho sea de paso también, en este artículo el no tramitar el permiso de funcionamiento no contempla lo que tiene que ver con clausuras temporales de definitiva. Existen diferentes negocios que deben renovar el permiso en la dirección de salud. Lo que tiene que ver con sala de velaciones, funerarias, los prostíbulos, centros de recuperación, clínicas, hospitales públicos y privados, tiendas, abacerías. Quienes esperaron el último día aceptan que es un descuido. Siempre dejamos hasta el final, ¿no? Eso es. Una mala costumbre. Una mala costumbre. Aunque algunos tenían sus respectivos pretextos. O sea, el permiso no es mío, sino que es de un hijo mío. Ya. Entonces, de una bodega de gas. Esto, ¿por qué dejar al final? Es que mi hijo está en un curso, no tiene el tiempo. Ya, por lo general mi tienda no la tengo mucho abierta. ¿Por qué? Porque no se la venden. Entonces he salido yo a trabajar en otra parte. No, lo que sucede es que nosotros representamos a una distribuidora de Quito y faltaban llegar unos papeles. Hasta la mañana de hoy se tenía un 75% de negocios con el permiso, que en total son 7 mil en la provincia. Colas abajo grandes que están tramitando en este último día para sacar el permiso, pero creo que ha hecho daño el ampliar los plazos. Sin embargo, el Ministerio de Salud lo hizo con la sana intención, lo hizo de buena fe, con la finalidad de ayudar a mucha gente que no había tramitado los permisos de funcionamiento. Se estima que 3 mil negocios se quedaron sin el documento para poder seguir trabajando. En Ibarra, Enrique Burtilla, Prisma Informativo.